Es el mundo Después que te fuiste amor Hoy vuelves de nuevo a mi Tenemos casa llena Videoafirmaciones El caverna señores Allá estaremos saliendo señores De sus páginas de YouTube Allá nos vemos en 16 Richard TV Porque si te ves Aguas los que no vienen Pero por los que vienen con su esposa o su novia Pero los que vienen con su amante Aguas Porque allá está Richard TV Vamos a mandar dice Ahorita vamos a conversar con el culé Navidad Para la banda de Alborada 2 Para el Mancha Esta noche Vamos a bailar señores Un tema que quiero dedicar Para toda esa gente bailarina Que nos acompaña por parte del sonido Gran Combo Dice Vamos a mandar salud para los De parte de los BJS Colonia Los artistas que ya nos acompañan En esta noche Vamos a bailar señores El tema nos dice Que vengan los rumberos señores Haco de la música sabrosa Al estilo A la manera de sonido Gran como señores DJ Juguito Casas Mi chavo Me vino a salvar De mi otro chalán Vamos a bailar Esteban nos dice Que vengan los rumberos Y que se abra la rueda Sí señor Para el ISEX Y Edillo Mil por ciento Gran Combo Toda la bandera Por donde andan los rumberos Que no los siento chistes Por donde andan Por platos de Catepec Que algo sé que se ha formado Y no los veo bailar Que cierren las ruedas Que suenen la tumbadora Sí señor Que suenen el bongo Que suenen el bongo Que suenen el bongo En cabina Hugo Casas Ahí viene lo que me gusta Sí dice Por donde andan los rumberos Que no los siento chistes Alba de Catepec Por donde andan los rumberos Que no los siento chistes Para el Boiras Ya presente Que algo sé que se ha formado Y no los veo bailar Dando la bandera de Prados Esa noche Que suene la tumbadora Que suene bien el bongo Que suene tal como es Ah Ahí viene lo que me gusta Ahí viene el sabor Pues que vengan los rumberos Que se quieren guarachar ¿Dónde están los rumberos? ¿Dónde están los rumberos? Los rumberos buenos ¿Dónde están los rumberos? En el contrabajo ¿Dónde están los rumberos? ¿Dónde están los rumberos? Viene Albaquino ¿Dónde están los rumberos? ¿Dónde están los rumberos? La trompeta de Beto ¿Dónde están los rumberos? ¿Dónde están los rumberos? Machuca en el piano Para Emily Coquadillo De Aguso El piano Esa no se Rosura César Ándale Ándale Machuca Vaya sabor Así nos dicen Y su sonora Bueno El nene Y toda la banda de leche Allá en el calle son Sí señor Hoy en casa Es el nene Otro 200 un pesito Sí Para el nene Vídeo pulmario Cienes de cavernas Y el nene Colombia Los artistas Prados Y señor Venga la descarga Venga la descarga Venga la descarga Venga el sol ¡Venga la descarga! ¡Venga la descarga! Para Zopi Y el nene Venga la descarga Hasta la torre Es un bailador Ahí y siempre Sotito de gran combo ¡Venga la descarga! 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 Por donde andan los rumberos Que no los siento chistar Así nos dicen Toda la creencia de reina Para el centeno Dice Checo Gabriel León Siempre por el Titanic Hubo casas Que se ve como es Pues que vengan los rumberos Que se quieren guanachar Pues que vengan los rumberos Que se quieren guanachar Así nos dicen ¿Cómo se llama? Así nos dicen Los rumberos Que no los siento chistar El gran combo De Hugo Casas Que el bote que se ha formado Y no los veo bailar Que suene la tumbadora Que suene bien el bote Que suene tal como es Pues que vengan los rumberos Que se quieren guanachar Pues que vengan los rumberos Que se quieren guanachar Que vengan los rumberos Que vengan los rumberos Eh... Machuca en el piano ¡Venga el sabor del sol! El piano de la sabrosura César Machuca ¡Vaya sabor! Misael Cruz Y su sonora ¡Si dice! ¡Quién más! Juanito Junior El fin del viernes Juanito Marisol ¡Venga la liga! ¡Venga los romeros! ¡Venga la descarga! ¡Venga la descarga! ¡Venga la descarga! ¡Vaya Kirchner! ¡De parte de Les! ¡JS! 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 ¿Dónde están los rumberos? ¿Dónde están los rumberos?